Música Muy buenas a todos, hoy tengo una receta bien rica Vamos a preparar mejillones al ajillo Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta bien rica son Aceite de oliva Mejillones frescos Ajo Vino blanco Para estos mejillones voy a utilizar la sartén eléctrica Le ponemos aceite de oliva Música Picamos el ajo Doramos el ajo Que coja un poco de color Es hora de meter los mejillones Música Lo revolvemos Pasaron 5 minutos Y vemos como los mejillones se van abriendo poco a poco Así que vamos a meter el vino Tengo 3 kilos de mejillones Así que un vaso de vino más que suficiente Música Vino se reduzca Vemos como poco a poco casi todos los mejillones ya se van abriendo Es una receta muy muy fácil de preparar en casa También le podes poner un toque de pimentón o perejil Música Suscribite a mi canal Dejame tu comentario Dejame ese like Y nos vemos en la próxima receta Chau 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 Música 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 ¡Gracias!